El primero se llama Barret, por un músico que nos gusta mucho, y bueno, consta en remeras artesanales, ¿no? Estilo Batik, y bueno, estamos incursionando en esto. ¿De qué fue la idea, Valentín? ¿Cómo surgió todo? Un día Manu me llama preguntándome si me interesaba la idea, porque él vio que se estaba poniendo en tendencia y veíamos que era algo fácil de hacer, digamos, dentro de todo, y estaba a nuestro alcance y teníamos algo de tiempo libre. Entonces, bueno, le dije que sí, como yo tenía el capital, aprovechamos a incursionar, digamos, a animarnos a hacer algo, ya que nunca hacemos nada productivo, digamos. Este es el primer emprendimiento laboral como microemprendedor. Claro, sí, la primera vez que nos ponemos a hacer así, tipo para vender. Bien, ¿y los diseños los hacen ustedes? Sí, los hacemos todos nosotros. Son totalmente artesanales, hechos por nosotros. Y bueno, es porque nos gusta mucho ese estilo. Tenemos el estilo hippie, la clásica, que esa nos encanta. Que pensamos que no nos iba a vender tanto, digamos, pero fue la primera que vendimos, así, un día para el otro. Hicimos el Instagram y un día para el otro ya la vendimos. Y bueno, eso, digamos, tratando de hacer algo distinto, porque tiene razón. Siempre tenemos muchas ideas, ¿viste? Y por ahí no las... No las concreta. Totalmente. Bueno, ahora sí concretaron. ¿El dibujo es manual? ¿Esa mano alzada? ¿La pintura es a mano alzada? Es más bien una técnica, más que algo que hagamos puntual. Por ejemplo, esta es una, es la única que nos quedó porque también vendimos varias. Y bueno, es algo así como salpicado y uniforme, ¿me entendés? Es algo que no tiene forma, por así decirlo. Pero si bien como que es con personalidad. Seguro. Y si viene una persona y dice, no, yo quiero este diseño, ¿ustedes lo hacen igual? ¿Lo llenan de color igual? Sí, 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 obvio. Entendiendo que eso es artesanal y hay por ahí algunas remeras que tienen como más un trabajo más industrial, que es un poco más complicado, ¿no? Lógicamente. Pero sí, si está a nuestro alcance, seguramente lo podemos hacer. Muy bien. ¿Con qué tipo de remeras trabajan? ¿Con 100% algodón? ¿Son remeras de buena calidad? Claro, son remeras de buena calidad. La traemos de las rosas. Y sí, son 100% algodón. ¿Los cuellos son todos iguales, todos redondos o puede alguna tener el cuellito en B o el cuello que desee el cliente? Sí, por el momento sí, es todo redondo, pero siempre nos vamos a tratar de adaptar al cliente lo que en realidad quiere. Y siempre, obviamente, está al alcance nuestro, pero siempre vamos a ser flexibles en eso. Seguro. Bueno, qué buena idea como microemprendedores. ¿Y dónde se trabaja? ¿En la casa de quién? En la casa de él. En la casa de Valentín. Ahí cuando se termina el trabajo, en el trasnoche o a la noche o a la siesta, comienza esta producción. Sí, sí, generalmente después de comer tipo 11, ahí nos juntamos y empezamos a ver qué podemos hacer. Y al principio se nos complicaba por el tema que no sabíamos cómo el lugar del trabajo para, digamos, no manchar y demás cosas porque se complicaba, ¿viste? Pero ya le encontramos la vuelta, ya tenemos nuestro rinconcito, digamos, y así que ya podemos... Bien. Producir. Producir. ¿Y se utilizan tintas nacionales? Sí, sí, probamos con distintas, pero encontramos una que nos gustó mucho y usamos esa. Muy bien. ¿Cómo es el nombre del emprendimiento? Recordame. El emprendimiento se llama Barrett, por un músico que nos gusta mucho, con doble R y doble T. Bien. ¿Y ahí los pueden seguir en Instagram? En Instagram, hicimos un Instagram donde tenemos muchos modelos, ahí los pueden ver y nos pueden encargar por ahí. O nuestro celular que es 03404 633 503. Muy bien. ¿Puede encargarle desde una remera hasta 10? Digo, porque tal vez alguno dice, bueno, yo quiero solamente una, no sé si los chicos me harán una remera. ¿Eso es factible también? Sí, sí, la cantidad que quieran, obviamente va a depender el tiempo de la cantidad que nos pidan, pero generalmente si es una, es de dos a tres días, o si son más, capaz que un par de días más, pero tampoco tan lejos. Bien, en la semanita se tiene la remera que uno pretende. Totalmente, y con toda la originalidad que conlleva, ¿no? Sí, no hay remeras comerciales, estas son absolutamente únicas. Únicas.